Hola que tal nuevamente amigos soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa de la especial versión centenario de las 24 horas de Le Mans 2023 y bueno como sabemos entre los próximos días 10 y 11 de junio se van a disputar la versión centenario de las 24 horas de Le Mans que como sabemos este año cumple 100 años de existencia y bueno como sabemos será donde siempre ha sido en el circuito semipermanente de Le Mans que como sabemos está precisamente en la ciudad francesa el mismo nombre y bueno y por quién apostar exactamente bueno no sé exactamente por quién apostar para esta especial versión 2023 de las 24 horas de Le Mans yo creo que apostaría por los ganadores del año de la versión anterior por los pilotos del equipo Toyota Casu Racing Sebastián Buemi Brandon Harley y Río Hirakawa para que puedan para que obtengan bueno para Sebastián Buemi sería ya su quinta victoria para Hirakawa sería su segunda y su cuarta sería para Brandon Harley así que les deseo mucha suerte a ellos para que obtengan el triunfo en esta especial versión de centenario de las 24 horas de Le Mans y bueno y además recordemos que contarán con el regreso de varias marcas legendarias a este evento tales como por ejemplo aparte Toyota estarán también Peugeot Porsche también estará Ferrari estará también Glickenhaus y también estará bueno y también estará Cadillac entre muchas otras y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo adiós camifuera chao